Bendito eres Señor nuestro Dios Del universo rey Cantaré Baruch Hashem Abinu Melehan Lajim Bendito eres Nuestro Padre Rey de reyes Baruch Atadona Eloheinu Melehan Bendito eres Señor nuestro Dios Del universo rey Y cantaré Hakadosh Baruch Hu Baruch Hashem Bendito tú Oh Santo Dios Su nombre eres Y cantaré Beshinjeinu Malkeinu Yeshua Teinu Mi Mesías Mi Mesías Y mi Rey Yeshua Es Él Cantaré Baruch Hashem Abinu Melehan Nahim Bendito eres Nuestro Padre Rey de reyes Baruch Atadonai Baruch Atadonai Eloheinu Melehan Bendito eres Señor nuestro Dios Del universo rey Y cantaré Hakadosh Baruch Hu Baruch Hashem Bendito tú Oh Santo Dios Su nombre eres Su nombre es Y cantaré Beshinjeinu Malkeinu Yeshua Teinu Mi Mesías Y mi Rey Yeshua Es Él Bendito eres Señor Mazlo Dios Del universo rey Vice O El universo rey Quero 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 Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!